Hoy tenemos en el entorno de un 76% de vacunados con una segunda dosis y estamos en un 43%, me corrigen si me equivoco en alguna cifra, 43% de tercera dosis. Con las agendas que se estarían dando al día de mañana, llegaríamos a más de la mitad con la tercera dosis. El 51% que es un número, según me explicaba el Ministro, bien importante. Sin perjuicio de ello, todavía tenemos más de 600.000 uruguayos que se podrían agendar para esa vacuna. Y va de suyo que una vez más exhortamos a esos uruguayos a hacerlo propio. Lo que pasa en Uruguay está pasando en el resto del mundo, con distintas etapas, esta variante es bastante más contagiosa, si bien no reviste la gravedad de las otras. Las recomendaciones que ha hecho el gobierno son las mismas que hemos hecho para variantes más contagiosas y más letales, que son por todos conocidos. Y es cierta la preocupación de algunas personas que nos comentan y dicen que se ha visto estresado, presionado, exigido el primer nivel de asistencia. Y es cierto. Y también nos ha sucedido lo mismo con el tema de los test. Tanto el momento del hisopado como del resultado. Algunos países han decidido no testear asintomáticos. Creo que Israel es uno de los países que ha decidido y ese es el camino. Nosotros, y Argentina me acota el Ministro, nosotros, en una actitud de nuestro punto de vista más garantista, no vamos a proceder de esa manera. Y les queremos dar un dato que para nosotros es relevante. El Uruguay gasta casi un millón de dólares por día en PCR, en test. Igualmente, vamos a seguir haciendo test a los asintomáticos. Y obviamente que seguramente estas demoras sigan existiendo. Tenemos a la gente de la Junaza, tenemos gente controlando y telefoneando diariamente para ver si podemos agilizar un poquito más esta situación.